Te ves muy bonita ¿Y solo por eso valgo? No, 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 no me refería a eso, yo solo... Solo estoy bromeando Gracias De nada Tú también te ves lindo Gracias ¡Emjain! Hola Hola ¿Estás bien? ¿Estoy bien? ¿Tú estás bien? Sí, estoy bien ¿Y los demás están bien? Sí, todos están bien ¿Qué pasó? Es que los drones nos estaban persiguiendo y luego se detuvieron ¿Fuiste tú? Sí ¿Le ganaste? Sí Bueno, yo traje eso por si lo necesitabas Gracias En fin, había un hombre sudoroso con los otros de la... Creo que trabaja para ti, no sé, en realidad Bueno, entonces me dio esto No No Ay, Emjain, perdón, tenía un plan, un estúpido plan Está bien Hasta la noté, te iba a comprar esto y en París, en la cima de... Me besaste ¿Me besaste? Sí ¿Pero por qué? Sabes, no soy afortunada al encariñarme con la gente Por eso mentí No solo te observaba porque creía que eras Spider-Man Ya sabes Qué gusto Me gustas mucho Y... ¿Y a mí me gustas tú? Ok, ya Sí Me tengo que ir Tengo que volver con los demás y... Y yo voy a... Sí Lo sé Por si acaso Por si acaso Tengo que volver con los demás y... 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 Gracias.